La hija de Cheli García, Chelsea, con nueva imagen y dice que viene con un dembow. Bueno, se activó Chelsea, la hija de Cheli García, pero no la colocan por eso. Y pues Chelsea Bautista viene renovada desde su nuevo look hasta su música, ya que anunció que viene con un dembow con diferentes colores. Se recuerda que Chelsea fue dentro de las más destacadas del evento Mujeres del Movimiento, celebrado el fin de semana en el United Palace. Así que Chelsea, después de esa presentación allá, el pasado sábado, pues ha cogido un poquito de impulso y está puesta para su carrera musical. Está bien, ya puede incursionar, que haga la cosa bien, se le acepta. ¿Cuántos locos no andan ahí en artistaje? Claro. Está bien, una muchacha educada también que se ve muy bien y vende su imagen, que no se reguíne de la mamá, pero la mamá ya se desenfocó en lo que ella era. Era esa comediante que todo el mundo la seguía, y ella está opinando mucho y está en cosas que no debe. Pero Chelsea tiene la oportunidad de ella brindarse al público, mostrarle el contenido que ella trae al público. Cuando viene a ver Conecta, vía a Londres. Claro, hay que dar la oportunidad. No, y Chelsea es una joven, ¿verdad? Muy polifacética, es actriz, creo que es bailarina también, y es cantante. O sea, la música urbana es una de sus facetas, pero ella puede hacer incluso hasta un merenguito, y lo hace bien. El problema con Chelsea es que tiene un alto rechazo, pero no por ella, sino por su madre. Sí, porque hay muchas personas que la señalan mucho, esta niña deben darle la oportunidad, y si los temas son buenos, que lo haga. Es una pena que mucha gente no apoya a Chelsea porque ella es hija de Chedi, pero yo no sé, porque aquí hay gente que apoya a Omar Fernández, y tú sabes de quién es. Claro. Entonces, en este caso, pues en el caso de Chelsea, hay que darle su apoyo, hay que darle ese seguimiento, porque uno no sabe, ahorita sale nominada en los Grammy, y en los Billboard, y todos esos premios, y entonces después, ah, aquí no la queremos, aquí no la valoramos, pero entonces va para allá, y hace la güey dominicana. Hay que hacer fiesta con ella. Sí. Ella debe tirarse más a la calle. Sí, eso sí. Tirarse más a que no sea por las redes, sino su media tour, tú ves, claro, en la radio, en la televisión, para que la gente conozca el proyecto de ella, de Chelsea, Chelsea, ya, no más Chelsea, la artista y ya. Exactamente. Ya tiene que, tiene que volar. O sea, es una niña joven, ¿cuánto que tiene? 19, 20 años. O sea, está con la edad de Yailín y de la perversa. O sea, es ese grupo, ¿verdad? Que ha surgido. Ella tiene que, claro, con buen manejo, porque es otra cosa también. Ella tiene que salir y hacer su propia carrera independiente, con buen manejo, con una buena estrategia. Y yo creo que si Chelsea se pone para eso, puede ser una de las estrellas de la música, de la música que puede ir lejos. O sea, puede llegar lejos. Claro, va a tener una fuerte competencia, porque está la Rosmaría por ahí, si es que se pone para eso, el DJ Sammy. La misma perversa, que como ya vimos el pasado sábado ya, lo de una de pala para mí, en cuanto a la perversa, es un antes y un después de su carrera. Y otras más jóvenes que están triunfando y que están saliendo en el mundo de la música, no solo de la música urbana, en el caso femenino. Así que nada, esperamos que tenga muchos éxitos a Chelsea, que meta mano con su carrera y con lo que sea que ella quiera hacer, ya sea en actriz, en teatro, en lo que sea, porque si hay algo que ella tiene, que es muy talentosa. Y aunque no nos guste reconocerlo, pero hay que decirlo, su madre, Doña Chetty, pues estuvo ahí con ella siempre, inculcándole eso. O sea, también una cosa es tener talento, pero también es tener disciplina, tener preparación. Y ahí en ese caso, pues hay que reconocerle a Chetty que ella hizo el trabajo con Chelsea cuando era joven, cuando era más niña, ¿verdad? Niña y adolescente. Así es. También es buena actriz ella. Sí. Ella fue, ella participó en lo que es la mujer del movimiento. Sí, el pasado sábado. El pasado sábado, y una espada, y ella lo hizo bien. Lo que pasa es que no tiene el tema que la gente lo conoce, pero si pueden buscar un tema de Chelsea ahí. Sí, para escuchar algo. Para escucharla. A ver, yo nunca he escuchado algo. Bautista. Chelsea Bautista García es el nombre de él. de esta joven. Vamos a ver. Ella lanzó un tema precisamente que fue muy polémico. Ella lanzó un tema polémico que fue para el Dembow, ¿verdad? O sea, no te voy a decir que se pegó, pero dio de qué hablar en ese momento cuando ella sacó el tema. O sea, con más cositas así, no di que polémico, ¿verdad? Con este estilo. Pero sí, con cositas bien hechas, ¿verdad? Que tengan calidad. Yo creo que ella puede calar en el gusto popular y nada, esperamos que le vaya bien. un tema que no buscan de Chelsea. Ahí, eso. Oye. ¡Jesú! Un tema de Chelsea. No, muchachos. Muchachos. Y después que nos sentamos, dijo que estaba soltero, yo me puse media fresca y ahí fue que este ama el ruidero. Él me mintió, él me mintió. Él me mintió, yo, yo. Mira que precisamente el vídeo. Sí, sí. como de desde los años 2005-2006 tiene que poner un merenguito también una bachatica verdad bueno el último tema de ella fue carlito es el último tema de ella tiene un poco yo creo que es un poquito fuerte la letra no es que éste sí sí alito podamos buscarlo aquí no lo pongan ahí que lo cancelan sí 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 vamos a buscar voy a contarle lo que me pasó yo no era de nada y un malo me involucro y aunque pile veces yo le dije que no se cae en los aviones y no voy a caer yo lo quiero si lo rechace con mis amigas lo desacredite y yo juré que ahí no iba a caer pero lo probé y con carlito me quedé ay carlito ay carlito tu me tienes grave no sé cómo te lo explico ay carlito ay carlito tan malo que eres y a mí tú me sabes rico ay carlito ay carlito yo no tengo hambre pero tú me da apetito ay carlito ay carlito te dejaría pero es que tú estás muy rica y que vaina con este pana te voto hasta alguien y te busco el fin de semana afinao afinao no no p no pega una a la pobre esa no van no tiene que buscar otra cosa la canción más popular de ella ha sido con dino freestyle infelices eso fue hace dos años ya pero nada que venga con otro color y que no venga con el pintico ay pintico ay pintico ay carlito yo no creo que eso hace ay no